Hola baby Buenas No te lleve baby de ellos que vas a parar en loco Toma carajito Hola don baby como esta usted Como me le va Bien bien tranquilo Como ha estado su fin de semana En tranquilidad Estuve como tranquilo Estoy viendo ahora como las Pruebas Pruebas clasificatorias De que De natación En los 400 combinados Ay Dios pero esas mujeres tienen que hacer Muchas cosas y esos hombres Por adelante Por atrás, por el medio Para arriba, para abajo Yo me agoto de verlos Están cansados Pero muy agotados ¿Y los cabellos? Ay 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 no porque tengo un gorrito Pero adivina que Esos gorritos no dejan pasar nada No eso no es verdad ¿Quién dijo? Yo No pero ella no tiene Ella es cosa No mi amor Ese gorrito para lo único que sirve Para un tema de higiene Y un tema de De que no se te meta Lo cabello Y te reste velocidad Ah ok Pero eso no Eso no Eso no hace Pero no, no Pero nada Porque tú sabes que todo sea por la medalla Ah sí Hay que mojarse Por cierto señores Que Impresionante Esa apertura Ese espectáculo De apertura De los juegos Hermoso Impecable Ahí no hubo ninguna Por lo menos lo que se vio en televisión Ahí no hubo ninguna falla No Como contaron la historia De ¿Cómo se llaman? De la creación de Brasil La tecnología que utilizaron El equipo de voluntarios La parte artística La música Los juegos artificiales No, 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 no Y te mantuvo En la expectativa Y siempre como Con ánimo Y emocionado Hermoso, hermoso Hasta los discursos Hasta el abucheo Del presidente Y te vino de Brasil Fue emocionante No, no, no Hasta ahí no Sí, sí Porque yo me emocioné Pero, ¿por qué te emocionaste? Me dio vergüenza Y me lo puse en silencio En ese momento ¿Por qué? Pero él se sospechaba Que iba a pasar eso Porque estaba muy bien Porque No, además Se notaba nervioso Y una serie de cosas Además Creo que ese día Por la mañana O el día anterior Había salido una encuesta Óyeme Con una tasa De rechazo Hacia ese señor De sesenta y Pico de por ciento De sesenta y pico De por ciento De la población Sí, sí Tú ves Porque, óyeme En la misma situación Política En que está Ahora mismo Brasil Eso lo llena De incertidumbre La ciudadanía La población Y una serie De cosas Tú ves Pero Además Otro momento También emocionante Fue cuando Le entregaron Por primera vez Este reconocimiento Que se va a hacer A partir de ahora A un atleta Dentro de los juegos Por su trayectoria Que fue a uno Que fue a uno de esos ¿Cómo que se llama? Ahí Dios mío Maratonistas Sí, un maratonista De África También Pero me pareció No, era de ¿Era egipcio? No No, 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 no Era por allá El ego De eso Que corren de calzo Baby Y tú viste Etiope Etiope Eso de África Etiope Sí, es que yo Yo sé que era con él La palabra Mira Y tú viste Los jugadores Bueno Los atletas Que van a competir Bajo la bandera olímpica Los 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 Refugiados Muy emocionante El discurso De verdad Que todo fue emocionante Oye Y ver Las delegaciones Los abanderados Esa parte Óyeme Tú sabes que a mí me preocupaba Mucho La Al final El cierre Que se hablaba De que Iban a destilar Bueno Por lo que Por una de las cosas O por la cosa Por el espectáculo Más conocido Que tiene Brasil Que es el carnaval Y yo decía Pero estamos hablando De que Creo que fueron Treinta y cinco Escuelas de samba Que iban a destilar Y yo dije Entre los trajes Y la focancia Y me gustó Que fue el mismo diseño Un Óyeme Con diferentes colores Sí Unos diseños Súper modernos Porque Me puse a investigar Que todas No se recicló baby Ajá Pero todas esas ¿Cómo se Esas Ay Dios mío Los bordados Que no los bordados Sino Las piezas Que tenían Que se veía Como en tercera dimensión Fueron cortadas A láser Y una serie de cosas Pero también yo decía Pero donde están Mi amor Mi amor Las bailarinas Garotas Llegaron Las dejaron Para el final El final Y entraron Por grupo Y aquello Fue bueno Esos pobres Deportistas Estaban sin Hueso Saludos Y esos Can 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 ¿Cómo era ¿Cómo era baby? ¿Cómo era? Can 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 Y Recoqueo Recoqueo Y arriba Y abajo Y ya Pero eso Me fascinó Además Los fuegos artificiales De verdad Muy 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 Vengo ahora Baby Vengo ahora Francisco Sánchez Vengo ahora Vengo ahora